Parte 6. Receptor serie. Vamos a ver ahora cómo recibir datos del PC. En los anteriores hemos transmitido desde la FPGA al PC, ahora vamos a ver cómo recibir datos desde el PC en nuestra FPGA. El bloque que vamos a utilizar es el receptor, que tiene una pinta como esta. Es muy parecido al transmisor. Tiene, por un lado, le especificamos el parámetro de la velocidad a la que hemos acordado recibir los datos. Me viene una línea del pin RX, me viene por aquí con los datos que llegan del PC. Y esto ya me devuelve una salida con los datos en paralelo de 8 bits, porque el puerto serie funciona con paquetes de transmisiones de 8 bits. La señal de busy, que me indica si el receptor está funcionando o no. Y la señal de RCV, que me envía un tick cada vez que recibe un dato nuevo y está disponible. El primer ejemplo va a ser muy sencillo. Aquí os pongo el escenario. El servo lo utilizaremos después. Tenemos aquí el 7 segmentos, tenemos aquí un LED y el zumbador. Y el primer ejemplo simplemente vamos a mostrar todo lo que nos llega por el puerto serie. Lo vamos a mostrar directamente en los LEDs, tal cual me llegan los 8 bits del dato recibido. Los vamos a mostrar tal cual en los LEDs. Por otro lado, los 4 bits menos significativos los vamos a mostrar en hexadecimal aquí en el display de 7 segmentos. Y cada vez que recibamos un carácter, pues vamos a emitir un flash por el LED y vamos a tocar un sonidito en el zumbador para saber que lo hemos recibido. Vamos a poner aquí mi escenario, vamos a sintetizar el circuito y lo vamos a probar. Ahora mismo sale un 0 porque por defecto estará el registro de recepción de aquí está a 0, con lo cual por aquí lo que llega es un 0 cuando no hemos recibido todavía ningún dato. Ahora, desde el script comunicator nosotros podemos enviar los datos. Lo podemos hacer esto como queramos, podemos enviar por ejemplo aquí en ASCII o podemos enviar por ejemplo, vamos a ponerlo en el uint, es enviar directamente en décima. Entonces vamos a enviar el número 1 que en binario sería el 00001, le damos aquí a enviar, ahí no nos hemos conectado, nos conectamos primero, enviamos y aquí vemos el 1. Y aquí vemos en los LEDs, vemos el número 1 en binario. Vamos a enviar, por ejemplo, vamos a ponerlo en binario. Esto es lo bueno del script comunicator que me deja enviar la información, la puedo escribir en binario, en decimal. Vamos a enviar por ejemplo el 101, que es el 5, lo enviamos y aquí tenemos 101 y aquí me sale el 5. También podemos enviarlo desde aquí, desde la consola, tecleando las teclas. Lo he hecho primero aquí para que veáis lo que envío, pero es mucho más cómodo darle aquí al terminal y enviar las teclas. Y para que vosotros podáis ver lo que yo envío desde aquí para que sepáis a qué tecla estoy apretando, pues aquí en Settings, si activáis esta pestaña de aquí, Descend, lo que ocurre es que en la consola me muestra lo que estoy enviando. Así por ejemplo, si le doy al 1, me sale un 1, pero este no es un 1 del binario 0001, sino que es el dígito ASCII1, que justo coincide que su parte menos significativa pues tiene un 1. Y aquí veis el valor que estoy enviando. Veis que sale en otro color que no es negro para indicar que es uno que se ha ejecutado localmente. Entonces desde aquí tú vas apretando, vas dándole las teclas que se van enviando y se puede ir viendo la información aquí y cómo sale también en los LED directamente. Y también podemos escuchar el pitido de cómo suena. Escribir aquí es muy cómodo porque ahora lo utilizaremos para enviar comandos. Y podemos controlar los servos y nuestros robots y nuestros circuitos mediante las teclas del ordenador y esto resulta muy cómodo en vez de tener que estar poniendo muchos pulsadores, pues las pruebas las hacemos directamente desde aquí. Vamos con el segundo ejemplo. Este es un ejemplo también muy sencillo que es prácticamente igual. Lo que pasa que ahora cada vez que se recibe un carácter incrementamos un contador. Un contador que es módulo 10 y entonces me va a ir contando el número de caracteres recibidos. Cuando llega a 9 pues vuelve a empezar otra vez desde 0. Se suena también el pitido y un flasheo en los LED, pero cuando introducimos el comando R, la R minúscula, lo que va a ocurrir es que se va a hacer un reset de este contador. Y este es un ejemplo de cómo podemos enviar comandos con las teclas para hacer diferentes cosas. Sintetizamos nuestro circuito, cargamos el script communicator, le voy a dar aquí al clear y ahora empezamos a enviar, apretamos cualquier tecla, espacio, esto, veis como cada vez que le doy a la tecla se va incrementando el contador hasta llegar a 9, luego empieza otra vez en 0 y si le doy a la tecla R, se pone en 0 porque lo interpreta como el comando de reset. Y esta es una manera sencilla de implementar comandos y poder controlar las cosas desde el PC. También es súper divertido porque empiezas a dar las teclas y lo empiezas aquí a mover. Bueno, voy a hacer un reset. Bueno, entonces, esto de interpretar las órdenes como comandos, pues es muy interesante. Vamos a hacer otro ejercicio de prueba, otro ejemplo. Que vamos a mover el servo y aquí tenemos un servo bit que va solo a dos posiciones. Y con las teclas 1 y 2 vamos a hacer que se vaya a una posición o a otra, que están separadas 90 grados. El funcionamiento es lo mismo. Tenemos aquí nuestro receptor serie que llega por aquí por el pin del código, el dato recibido llega por el pin RX que entra por aquí en serie, me sale por aquí en paralelo. Cada vez que llega un dato se activa este tick y vamos a, como siempre, vamos a hacer que suene el zumbador y que haya un flash en el LED y usando comparadores, pues si la tecla pulsada es un 1, activamos el biestable para que se ponga a 1, con lo cual el servo, el servo post, el servo bit se va a la posición 1 y si introducimos un 2, se activa el reset y se va a la posición 2. Es un ejemplo sencillo de manejo del servo. Abrimos el script communicator y le damos al 1, 2, 1, 2. ¿Veis? Con las teclas 1, 2, lo manejamos. Esto también lo podríamos enviar, en este caso el comando tiene que ser un comando ASCII, es un 1 en ASCII. Si le pondríamos el 1, si le damos aquí al send, pues se envía y si ponemos el 0, no, perdonad, era el 2, el 2, le damos aquí a send, se va a la otra posición. También podríamos enviarle el código ASCII directamente aquí, en hexadecimal. Pero bueno, eso ya no lo voy a hacer. Y como último ejemplo, vamos a controlar un servo a cualquier posición. Y es que eso es lo bueno, que ahora ya no estamos limitados por los pulsadores y por las entradas que teníamos antes, que teníamos unos poquitos switches y unos poquitos botones, es que ahora tenemos el teclado entero del PC. Entonces podemos enviar cualquier número. Y ahora ya es cuando podemos empezar a hacer circuitos que admitan números de 8 bits, por ejemplo. Y el ejemplo que vamos a hacer va a ser el de mover un servo a cualquier posición. Este sería, este es el ejemplo. Bueno, voy a quitar primero esto, el escenario es el mismo. Y aquí, en este tutorial, he creado un bloque nuevo, aquí en servos, que se llama el servo PWM 8-bit, que es un generador de señales de PWM para servos, que esto es genérico. Por defecto me lo va a generar con un periodo de 20 milisegundos, que es lo típico de los servos Futaba y en los Tower Pro. Eso lo podemos cambiar aquí con este parámetro, si no ponemos nada por defecto, va a seguir siendo de 20 milisegundos. Y por aquí le introducimos la posición. Si enviamos un tick de write, esa posición se copia dentro del servo y el servo se lleva a esa posición. Y tenemos un bit más, que es el que me permite activar el servo o desactivarlo. Bueno, este es el componente nuevo que he creado y en este ejemplo lo estamos utilizando. Y en el ejemplo lo que vamos a hacer es que directamente el comando, la posición del servo, se lleva directamente al servo. Y tenemos dos comandos adicionales. Uno que es el de enable, que me permite habilitar el servo, es decir, que mantenga su posición en el servo, que haga fuerza. Y el disable, que hace que lo podamos mover con la mano. Ahora os explico un poquito más cómo funciona este circuito, pero vamos primero a probarlo. Voy a poner aquí para que lo podáis ver bien. Lo sintetizamos, lo cargamos, abrimos el script communicator y voy a utilizar una entrada decimal, que es esta de uint8, para enviar números de 8 bits en decimal. Y sabemos que por las especificaciones del servo Futaba, los dos extremos se encuentran en las posiciones aproximadamente entre 225 y 60. Así que si yo meto aquí la posición 225 y lo envío, pues el servo se me va a un extremo. La otra posición son 60. Esto depende un poco de los servos. Lo enviamos, vemos que se me va al otro lado. Son los 180 grados típicos de los servos Futaba. En realidad tienen un poquito más, esto lo podemos variar. Si nos vamos a la posición de 140, pues aproximadamente nos quedamos aquí como por el centro. Y podemos enviarle cualquier número. Mira, el 141, así vemos la precisión que tiene. Se ha movido un poquito, apenas lo hemos visto. Vamos a ver, 145. ¿Veis? Otro poquito. Podemos llevarlo a cualquier posición. La 200. Vamos a hacerle la 90. ¿Veis? Vamos a cualquier posición. Pero ahora ese número, al introducirlo desde aquí, desde el terminal, pues es todo muchísimo más cómodo. Por supuesto que podemos hacerlo también aquí, desde el terminal. Yo le doy, por ejemplo, la zeta, pues se va a ir a la posición equivalente al código ASCII de esta zeta. Este sería el del espacio, el del 1, el del 2, la A, en fin. Tenemos todas estas posibilidades. Pero, he implementado dos comandos más, que justo si metemos el comando disable, la D, lo que ocurre, veis que se ha apagado aquí un LED, es que yo ahora esto lo puedo mover con las manos. Lo he deshabilitado, el servo se queda flojo, sin energía, lo podemos mover. Aquí le podemos decir que se vaya a un extremo, por ejemplo, al 220, el extremo izquierdo. La posición se va a almacenar en el servo, pero como está deshabilitado, no tiene energía y no va hacia esa posición. Si ahora le damos al enable, a la E, para habilitarlo, pues se va a la última posición que tuviese ahí almacenado en su registro interno. El funcionamiento de este circuito es el siguiente. Veis que la entrada de los datos que me llegan directamente en paralelo del puerto serie, los conectamos directamente a la entrada del servo. El servo funciona como un registro, de hecho internamente tiene un registro, que se graba cuando llega un tick por write. Entonces, esta señal está siempre conectada y si metemos un comando, una posición que no es ni la E ni la D, lo que ocurre es que llega por aquí el tick y por defecto esto va a estar habilitado. Si es un comando que no es ni la E ni la D, esto va a estar a cero, por aquí va a salir un cero, por tanto, por esta puerta inversora aquí llega un uno, con lo cual esto va a estar siempre habilitado, siempre que estos dos comandos no sean ni la E ni la D. Entonces, al estar habilitado, todos los ticks que llegan de datos recibidos se transmiten directamente aquí al servo, se graba el dato que hay y el servo va a esa posición. Ahora bien, en cuanto introducimos el comando, por ejemplo, el D del disable, esto de aquí, bueno, ya aquí tenemos un registro de estado que me muestra el estado para ver si el servo está habilitado o deshabilitado. Y eso lo vemos aquí en el LED 7. Esto empieza con el valor 1, es decir, por defecto lo tenemos habilitado, pero si le damos a la D, lo que ocurre es que por aquí sale un uno, este uno lo llevamos aquí al reset del biestable, con lo cual pasa a valer cero y el LED se apaga, y se deshabilita el servo. Aquí llega un cero y se deshabilita, pero además tiene otra cosa, y es que este uno pasa por aquí, llega aquí, aquí se convierte en un cero y deshabilita el tick que venía por aquí, de tal manera que la D no se copia dentro de aquí, la D no se interpreta como un comando de posición, sino simplemente como un comando de deshabilitar, y el tick no llega a entrar aquí en el servo. Y lo mismo con el de habilitación. Cuando llega una E, se pone a 1, el comparador se iguala a la E, se pone esto a 1, y se habilita el biestable del estado del servo, con lo cual se enciende el LED y se habilita por aquí el servo. Y de la misma forma llega por aquí el 1, esto se pone a cero y se deshabilita para que la propia E que está por aquí, pues no se copie dentro y no se interprete como posición, sino que se interprete solo como comando. Y esto insisto que es tremendamente útil para tener una consola, como es la del PC, y poder enviar cualquier valor. Si, por ejemplo, si estamos haciendo una unidad de PWM para manejar, ya no un servo, sino la intensidad de un LED, o la velocidad a la que se mueve un motor, o cualquier otro tipo de control, pues desde nuestro terminal podemos enviar directamente los números en decimal, y nos viene súper bien para las pruebas, en vez de tener que físicamente colocar los 8 interruptores para meter un número de 8 bits, o cualquier otro tipo de interfaz físico. A través del puerto serie, pues esto nos facilita enormemente la creación de circuitos más complejos.